vamos a ver cómo estos personajes solamente se mantienen en regla con el chat recuerda es pueden hacer lo que sea por el hombre de su interés no por todos no por cualquiera solamente por el hombre de su interés muchas veces el hombre equivocado eso ya lo sabemos pero con el simple hecho de que haya le interese ese hombre por cualquier razón no importa ella se mantiene en regla vamos a ver qué tenemos preparado para el día de hoy tienes que saber que si yo hago cosas por ti no es para que me quieras es para que sepas que yo te quiero ahí está miren me va a regalar ya nadie te está preguntando a darle larga te la chingada por allá no no te vuelvo a ver jajaja así quería estoy sugar daddy y pues ahora haz caso cuando te dije que quería un hijo tuyo era para que me embarazaron no para que me trajeras uno de ella con tu esposa y gato francés y me está dando lugar a la suegra dice tú nunca abre la puerta por mí y se va a poner bueno mira y gato francés y y y y y y y que bueno a no me cocinas vete atrás se va a ir adelante la mujer que me cocina señores a huevo jajaja 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 oh man yo soy de ponerme siempre arriba me gusta mandar que te parece a mí también sí sí entonces a lo mejor nos llevaríamos bien ¿no crees? fue casado uy jajaja muy bien muy bien eso va a gusto buena buena y es buena y bueno y en el nombre del padre el hijo el espíritu santo que te saquen a bailar puro muchachos altos que sepan bailar de verdad que no sean viejitos que no sean borrachos y que te sepan mantener amén Eso me huele a desesperación. ¡Sí, te amo! ¡No tú no me vas a amar con eso! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Vete a la fregada! ¿Sale? ¡Vete a la fregada! ¡Vámonos! Si estás sufriendo algún tipo de violencia doméstica, esta es la señal. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Que alguien me explique por qué un hombre está en una relación por 15 años y nunca se quiso casar con esa mujer. Termina esa relación, empieza otra y a los 5 meses se casa con la... Es increíble cómo no pueden entender esto. Es evidente que tú con mujer dejaste de hacer cosas por ese hombre. Muchas veces. O también, ¿por qué no decirlo? No eras la indicada para él. ¿Ok? Está ahí por conveniencia. No está mal decirlo. Hay muchas mujeres que también están por conveniencia, ¿no? Entonces, ¿por qué un hombre no estaría por conveniencia con una mujer, aunque no esté tan interesado en ella? Puede ser eso también. O simplemente tú te equivocaste de hombre. ¿Ok? Hay muchas cosas. No solamente, oh, conmigo no se quiso casar. Y conoció a otra chica y se casó. Maldito, desgraciado. Todo lo que hice por él. Hay muchas cosas. Pero claro, por supuesto que ellas no van a ver eso. ¿Cómo se te ocurre, hombre chingada madre? Hello, hello. Bienvenidos al Quinteto. Ya sabemos que nos extrañaron, pero volvimos recargadas. Y el día de hoy nuestro video se llama Detalles que me enculan. ¡Hombre! Vamos a aclarar algo. Ellas solamente van a hablar, ya lo puedo ver, lo puedo percibir. Ese grupito ahí de mujeres. Van a hablar solamente de los hombres de su interés. Realmente, ellas quieren que los hombres de su interés hagan ese tipo de cosas. Quieren que estén ahí a sus pies. Que las valoren, que las respeten, etcétera, etcétera. Por eso, según ellas, se enculan. Nah. Vamos a ver. Y lo más importante, que cuestan cero pesos. Ahí está. Por el hombre, por el chat específicamente. Por el hombre de su interés. No hay reglas. No hay requisitos. Ellas solamente quieren que las traten bien. Ciertos hombres. Recuerda, los hombres de su interés. Y mira, cuesta cero pesos. ¿Y por qué a los hombres buenos sí? ¡Saca el billete, papá! Hoy en día hay un muy mal mito de que las mujeres somos o muy interesadas o que un hombre necesita mucho dinero para conquistar una mujer y es totalmente falso. ¡Falso! Ahí te van los consejos que valen. Me están dando toda la razón este grupo de mujeres. Anote. Número uno. Tengan iniciativa y hablen con propiedad al momento que te hacen una invitación. No tienes tú que saber a dónde quieres ir, sino que ellos ya te digan a dónde te van a llevar. Punto. ¡Ah! ¡Hermoso! Porque qué malo que te diga. Como, ay, pues, ¿qué quieres? Piensa tú. ¿Y a dónde vas? No pensando a dónde vamos a ir. Piensa tú a dónde me vas a llevar. Me toque las gafas. Número dos. Que tenga en cuenta los pequeños detalles. Entonces, si yo hice algún negocio, me diga cómo me fue en ese negocio. Si me dice creespitos, que me diga, oye, se te ven súper lindos esos creespitos. Las pestañas. Las pestañas. Las uñas. Si te cambias el color de las uñas. Oye. El color de la uña. El color de la uña. El color de la uña. Y eso sí que cuesta, mi amor. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? Otro. Tip número tres. Es muy importante que sea de las primeras personas que te da un like en una foto o que te reaccione a una historia. Porque no vamos a decir mentiras. Todas las mujeres, o la gran mayoría, tenemos personas que nos reaccionan. Ja, 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 ja. Ahí está. Solamente quieren al chat que sea el primero en todo. No solamente en las reacciones. En todo. Porque saben que tienen ahí un montón de sims. Pero ellas no les dan importancia a sus hombres. Solamente les dan importancia a los hombres de su interés. Beto a saber qué tipo de hombres les gustan. Qué bonito que seas tú de las primeras personas que te dicen que están. Y eso vale cero. Número cuatro. Que se eche un piropito de vez en cuando. Que te digan, estás muy bonita. Pero ¿por qué todos esos piropos de los hombres buenos, toda esa validación que reciben, que las bañan de validación? ¿Por qué no aceptan esos piropos? Oh, no. Si es feo. Si no me interesa. Eh. Eh. No me coses. Eh. Ah, pero si es el hombre de su interés. Ay, sí. Mándame un piropito de vez en cuando. Hoy te veo diferente. Te luces de color. Me gusta cuando te pones tal cosa. O que cuando te abres te diga, oye, bonita, linda, quieres tal cosa. Como estás. Palabras con modo de afecto. Es. Lindo. Te puedo asegurar que tienen muchos hombres detrás de ellas haciendo este tipo de cosas. Pero esos hombres son invisibles para ellas. Lenguaje del amor. Y número cinco. Último. Que sea, atento. A un caballeroso. Que se tome el tiempo de recoger. A un par de si no tienes carros. Olvídate de eso, amigo. Pues trenúber. Pues trenúber. Pues trenúber. En la estación de tres mil. Una vez a una amiga la recogieron en una scooter. Sí te lo creo, eh. Sí te lo creo. Mientras seas el chat, el que nomás le da ahí para sus chicles, hasta caminando. No importa. Porque ella está interesada en ti. ¿Ok? No está interesada en todos esos hombres que le dan atención y validación. Está interesada en el hombre que no le da atención y validación. Y por eso desea eso. Quiere eso de ese hombre. Pero la recogieron. ¿Usted se suyó? Me sufrí, me sufrí, basta. ¿Qué te cojí? Sí, ya que te abra la puerta. ¿Qué te lleva la maleta? ¿Qué te lleva el bolso? Cero pesos. Valen cero pesos. Estos son los consejos del quinteto para que una mujer esté detrás suyo.